Gente con inteligencia callejera. ¿Cuál es tu consejo más callejero? Siempre aparenta saber a dónde vas, incluso cuando no lo sabes. He hecho esto toda mi vida. Ahora ni siquiera estoy seguro de si estoy en el lado correcto del mundo, pero sigo caminando hacia adelante con toda confianza. Nos vemos. Rompe sólo una ley a la vez. Siempre es la estupidez la que te atrapa para la gran cosa. No hay vergüenza en huir de una pelea. Ganas cada pelea que evitas. No puedes perder una pelea que no tomas. Recibe siempre el dinero por adelantado. Las personas que quieren pagar más tarde probablemente no lo harán y entonces las cosas pueden complicarse. Y cuéntalo allí luego. Si está mal, si te pagaron mal, no querrás volver más tarde cuando puedan negarlo y acusarte de intentar estafarlos. Cuéntalo, y si está mal, diles que cometieron un pequeño error para que puedan salvar las apariencias. Camine por la calle si se encuentra en un vecindario muy sombreado y es tarde en la noche. No en el tráfico pero lejos de las entradas de los callejones. Solía tener una ruta regular a través de una parte sordida de la ciudad y siempre pensé que la gente caminaba en medio de la calle porque la vida era dura y simplemente no les importaba una mierda. Nunca se me ocurrió que podría ser una cosa de seguridad. Si alguien que se te acerca te dice oye, no te voy a robar, probablemente intentará robarte. Del mismo modo, si alguien te pide ayuda, pero necesitas seguirlo a la vuelta de la esquina para ayudarlo, no lo hagas. Di educadamente que llegas tarde a una reunión y sigue caminando. Si una mujer atractiva te pide direcciones, busca a su pareja detrás de ti o entrando en tu auto para tomar lo que pueda agarrar. Estafa típica de la zona de vacaciones. Caminando en Las Vegas una noche, no tuve uno, sino dos, mi auto no arranca. ¿Por qué no vienes a este callejón y me ayudas a arreglarlo? Las mujeres tratan de persuadirme para ayudar. Me gusta. No, siguió caminando. Los guardias de seguridad, los porteros, los operadores de carritos de comida y los trabajadores manuales en general conocen bien la ubicación de los baños más cercanos. Me gusta que todos estos comentarios principales sean sobre cómo evitar que te asesinen y luego solo hay uno sobre cómo encontrar un baño. Cuando detenga su automóvil, siempre asegúrese de tener suficiente espacio frente a usted para una ruta de escape. A veces es imposible, pero haz lo mejor que puedas. Y no tengas miedo de atropellarlos si están tratando de matarte o secuestrarte. Saber dónde están las salidas en todo momento. He visto el video del incendio del Club Nocturno Station demasiadas veces. Cualquier lugar con una gran multitud de personas y salidas limitadas, memorizo cómo salir del edificio lo más rápido posible. También trate de conseguir asientos lo más cerca posible de esa salida durante el evento. Nunca cuente su efectivo en público, incluso si es individual. Y envuelve los billetes grandes con un billete de un dólar. Si estás en el barrio y ves niños jugando afuera, probablemente estés a salvo. Si hay mucha gente afuera pero no hay niños, tenga mucho cuidado y camine con un propósito. Si está vacío o solo son adolescentes o jóvenes adultos, salga lo antes posible. Si estás en el barrio y los niños se dispersan, esa es tu señal para dispersarte. Es posible que no comprendan completamente la situación, pero saben cuándo cambia la energía. Cierra las puertas tan pronto como estés en un automóvil. Tenía un amigo que se metió en este hábito. Se subió a su auto un día y hubo una diferencia de aproximadamente 0,5 segundos entre la activación de la cerradura y un tipo a la ser tirando del lado del pasajero con un cuchillo. Mantente a salvo ahí fuera. Siempre ponga algo entre usted y el suelo, incluso si es solo un trozo de cartón. Sobre todo en asfalto, absorbe el calor y se sentirá como si te estuviera chupando la vida. Ese es un consejo muy callejero. Confirme la matrícula y asegúrese de subirse a su Uber o su lift adecuado. Cuando mi esposa y yo estuvimos en Sudáfrica, tomamos muchos Ubers. Siempre confirmábamos el número de placa y en lugar de entrar, preguntaba a quién vienes a buscar. Ha habido demasiados casos de personas que se subieron al auto equivocado y fueron asaltadas, violadas o asesinadas, a veces las tres. Nunca tuvimos ningún problema. Consejo adicional que me dijeron, si hay dos personas en el vehículo, definitivamente no es su Uber. Y si se sigue de cerca la prohibición de un automóvil con más de dos personas, probablemente tampoco sea su Uber. Confía en tu instinto. Si alguien parece demasiado amistoso, aléjeselo antes posible. Soy un investigador y entrevistador profesional. La razón por la que te sientes incómodo en estas situaciones es que tu cerebro de lagarto detecta la disonancia entre el lenguaje corporal y el mensaje. Confía siempre en tu instinto. Siempre revise el rollo de papel higiénico antes de vaciar. Si termino el rollo en un puesto público y no hay más TP disponibles, apoyo el asiento con el rollo vacío. Evita que el siguiente tipo se arrastre al siguiente puesto con los pantalones alrededor de los pies. Si estás en un mal vecindario, por el amor de Dios, quédate en áreas bien iluminadas. El atajo por el callejón le costará más que el tiempo que ahorra. Pero yo quiero ser Batman. Si haces ese truco, no serás Batman. Tu hijo será Batman. Nunca muestres tu reloj, billetera o teléfono en áreas conocidas por carteristas. Tampoco toques tus bolsillos si ves señales de advertencia, porque un buen ladrón estará observando en qué bolsillo están tus objetos de valor. Y cuando se te acerque alguien en la calle, ten en cuenta quién más está mirando y qué hay detrás de ti. Trate de mantener todo frente a usted y no tenga miedo de gritar y maldecir para llamar la atención. Si alguien te pone una pistola o un cuchillo en la cara, no seas un héroe. Si estás involucrado en una confrontación, presta atención a las manos. Dos cosas. Si mete la mano en el bolsillo y, o debajo de la camisa, es probable que te golpeen con algo, te apuñalen o te disparen. Si mete las manos por el tendón de la corba y, o aprieta el primero mientras te mira de arriba a abajo, estás a punto de recibir un puñetazo. Corre o enfréntate a ellos porque si alguna de estas cosas sucede, ya eres el desválido. Y algo así como el 90% de los primeros golpes en una pelea son derechos por encima de la cabeza. Si sientes que es una trampa, probablemente lo sea. Si alguien está tratando de apresurarte, no lo hagas. Tenga siempre un plan de escape. Nunca tengas un socio en el crimen que te chivarán. Si algo se siente mal o aterrador y te hace sentir incómodo, hazlo lo antes posible. Claro, tal vez algo no suceda, pero como dijo el señor Miyagi, la mejor manera de evitar problemas es no estar allí. Ejercita tus piernas. Aunque en una mala situación probablemente se sentirán como fideos húmedos, si es necesario podrás correr. También mostrará en la vida cotidiana que eres capaz de moverte sin esfuerzo. La mayoría de las personas son lentas y no es difícil darse cuenta. Bru, tuve que correr de un lado a otro de un aeropuerto para hacer un vuelo de conexión y Jesús, me di cuenta de lo mal que estaban mis piernas y mi movilidad. A pesar de estar relativamente, pensé, en buena forma. Ejercita tus piernas. También hice el vuelo con minutos de sobra a pesar de tener que reducir la velocidad para caminar a la mitad del sprint. La lucha no es como las películas. Mucha gente ni siquiera peleará de manera justa. Nunca se sabe lo que una persona tiene en sus bolsillos, como un cuchillo o cualquier arma mortal. También he visto a gente volver a su coche y conseguir una pieza. Además, en el otro lado de la moneda, no debes sacar un arma a menos que sepas absolutamente que vas a causar algún daño, porque esa misma arma puede ser usada rápidamente. No levantes la voz con extraños y sé siempre el último en hablar. No sabes si estos tipos están cableados correctamente o no. En áreas concurridas, lleve bolsos, carteras y paquetes delante de usted en lugar de detrás de usted. Y coloque su billetera y otras cosas importantes en un compartimento con cremallera en el interior. Los carteristas solo obtuvieron mi bolsa de maquillaje en lugar de mi billetera cuando robaron mi bolso. La bolsa de maquillaje sirvió como señuelo. Editar. Muchos comentarios sobre mi maquillaje perdido, extrañamente. No uso mucho, así que solo había un tubo de corrector, un lápiz labial y una loción para manos. En mi opinión, es mucho peor perder una billetera con efectivo, tarjeta de identificación y tarjetas de crédito. Si alguien está violando descaradamente las normas sociales, como poner música a todo volumen en el metro o atender una llamada telefónica en una sala de cine, tenga en cuenta que si está dispuesto a violar una norma social, probablemente esté dispuesto a violar otras, incluidas las prohibiciones sobre la violencia. No tienes que ser manso frente a las personas desagradables, pero sí tienes que tener en cuenta la mayor probabilidad de violencia. Aprovecharé esto para decir que la mayoría de las personas que violan descaradamente las normas sociales esperan activamente que alguien empiece a cagar con ellos. Es casi seguro que escalarán las cosas. Nunca le grites a un grupo de chicos que te acosan verbalmente. Solo sigue caminando. No hagas muecas, no cambies el ritmo de tu caminar, sigue adelante como si no estuvieran. Hechos. Fui estúpido y le dije a un grupo de hombres desagradables que se fueran a F mientras caminaba en un lugar público. Fui enjambre y rodeado más rápido de lo que creía posible. Unos cuantos policías lo interrumpieron, pero no hasta que tuve un ojo morado y un labio partido. Sigue caminando y no digas nada. Si alguna vez lo detienen por la noche, encienda inmediatamente todas las luces dentro de su automóvil. En mi experiencia, tiende a aliviar cualquier tensión que pueda tener el oficial, ya que puede verte un poco más claramente. Además, es mejor que tener una linterna alumbrando tu cara. Si sientes que estás en un área insegura, mantén la cabeza erguida, muéstrate enojado y haz como si supieras a dónde vas, incluso cuando no lo sepas. Es mucho más probable que seas un objetivo si miras a tu alrededor o muestras señales de que estás perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!